Bueno, muy buenos días con todos. Gracias por la presentación, Celia. Para los que no me conocen, bueno, yo soy Ana Lucía Manco, trabajo en el Departamento de Comercio Sostenible de Promperú. Este departamento ya lleva varios años trabajando en diversos programas en torno a la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, en realidad, de las empresas. Dentro de nuestro departamento tenemos programas como, por ejemplo, programas ambientales, de huella ambiental, huella hídrica, huellas de carbono, buenas prácticas de gestión ambiental rentable. Tenemos el programa de comercio justo, biocomercio, el programa de exporta, el programa de gestión de la certificación orgánica, el programa de buenas prácticas de acuicultura y también tenemos el programa de trazabilidad de alimentos orgánicos. Es por eso que nos ha parecido importante el día de hoy darles a conocer la importancia de la trazabilidad en las certificaciones sostenibles y más adelante también les voy a explicar acerca del programa en sí, para que conozcan, vean de qué trata y, bueno, los que se animen puedan participar. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Esta sesión, bueno, primero hablaremos acerca del concepto de trazabilidad. Vamos a ver su importancia, de qué manera podemos dimensionar la trazabilidad en la cadena exportadora. También hablaremos acerca de quiénes son los responsables de la trazabilidad en los sistemas de producción sostenible. Hablaremos un poco acerca de los softwares de trazabilidad. Y para finalizar mi presentación, les hablaré acerca del programa de asistencia técnica virtual en mejoramiento e implementación de los sistemas de trazabilidad en alimentos orgánicos. Entonces, vamos a empezar primero con algo muy importante, ¿no? La definición de qué es la trazabilidad. ¿Cuál es su significado? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la trazabilidad proviene de la palabra en inglés trace, que significa way out rastro. Según la ISO 22005, la trazabilidad es la capacidad de seguir el recorrido de un producto a través de toda la cadena de suministro. ¿Esto qué quiere decir? Es a través de todas las etapas por donde pasa el producto para tenerlo ya en la versión final del mismo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de producción, que si es que es un cultivo, se trataría en el campo, ¿no? El procesamiento o transformación de productos que vendrían a realizarse en una planta procesadora. La distribución y comercialización, ¿no? Que ya es, digamos, la parte final para que pueda el producto venderlo, ¿no? Y que llegue al cliente o al consumidor final, ¿no? A su destino final, como le dicen. Este sistema de trazabilidad, ¿no? Y comento de que es un sistema porque viene a ser un conjunto también de procedimientos, un conjunto de normas, registros, ¿no? Que tienen que, que ayudan a regular el funcionamiento de un grupo, ¿ya? Entonces, este sistema debe ser aplicado, ¿no? Debe ser establecido por cada empresa, ¿no? La idea es que en realidad las empresas cada vez opten por mejorar, si es que no lo tienen, ¿no? Por mejorar su sistema de trazabilidad o en todo caso que opten por implementarlo, ¿no? Es la misma empresa, la misma organización, la que debe generar e implementar su propio sistema de trazabilidad. Entonces, durante las inspecciones que se realizan, ¿no? Cuando uno quiere obtener una certificación, sobre todo en las certificaciones sostenibles, ¿no? Por ejemplo, si quieren tener una certificación orgánica, ¿no? O si quieren tener de repente una certificación Global Gap, ¿no? Entonces, siempre se evalúa, ¿no? El auditor que les vaya a evaluar siempre va a revisar la trazabilidad física y documentaria del producto en todas las fases de la cadena, ¿no? Esto con el fin de que, bueno, pueda garantizar de que se está cumpliendo, ¿no? Con las normas que están aplicando, ¿no? Las normas de producción sostenible, de calidad, ¿no? Y que se está cumpliendo también con la integridad del producto en todas las etapas, ¿no? Esto quiere decir que me estoy asegurando con mi trazabilidad que mi producto es identificable en cualquier etapa, ¿no? Y que cualquier cosa que pueda pasar en alguna de esas etapas yo lo puedo detectar de inmediato, ¿no? Entonces, es por eso también que es muy importante. La trazabilidad es también considerada una herramienta, ¿no? Que nos va a ayudar a conocer todos los elementos que intervienen en la grabación de un producto. Entonces, hablamos ya de que la trazabilidad considera todas las etapas por las que pasa un producto. Pero ya no solo eso, sino también todos los elementos que intervienen en estas etapas, ¿no? O sea, tengo mi materia prima, la de mayor cantidad. De repente tengo que aplicar aditivos o de repente otra serie de materias primas, ¿no? Tengo que manejar empaques, ¿no? Porque cómo voy a vender mi producto. Entonces, todos esos aspectos también entran, ¿no? Dentro de esta parte de la trazabilidad. Todos esos son importantes. Y es bueno también conocerlos y detectarlos, ¿no? Por lo tanto, la trazabilidad es una herramienta muy útil para cualquier empresa productiva o proveedora de servicios y que pueda esta empresa conseguir el logro de los objetivos de su gestión, ¿no? Por ejemplo, si me preguntaran a mí qué sector podría implementar su trazabilidad, ¿no? Yo le respondería que en cualquier sector, ¿no? Actualmente, la trazabilidad no es algo que se use solamente para el sector de la agroindustria, ¿no? Puede ir desde implementar una trazabilidad en un hospital, por ejemplo, ¿no? Puede ser una empresa que fabrica prendas de algodón, ¿no? También para elaboración de vino, por ejemplo, ¿no? Entonces, la trazabilidad es transversal para todos los sectores, ¿no? O sea, toda empresa que quisiera puede implementar su sistema de trazabilidad. Y con eso mejorará, obviamente, todos sus procesos, ¿no? Lo hará mucho más eficiente. Ahora, ¿por qué es importante, ¿no? Tener un sistema de trazabilidad implementado, un sistema de trazabilidad correcto, ¿no? En cada una de las empresas. Un sistema de trazabilidad no solamente va a demostrar que estás cumpliendo con las normas, ¿no? Sino también puede ser entendido como una eficiencia operativa, una herramienta de marketing, ¿no? Que se va a reflejar al final en una baja de costos para las empresas. Va a ayudar a mejorar la imagen. Va a ayudar a mejorar la credibilidad comercial de la empresa en el mercado internacional, ¿no? Bueno, mercado nacional e internacional en realidad. Bueno, esta trazabilidad como en la parte del cumplimiento de las normas de producción sostenible es importante porque todas las normas, o bueno, en realidad, sí, casi la mayoría de las normas de sostenibilidad, de calidad también, te piden que tú tengas identificado tu producto, ¿no? Tengas identificado la trazabilidad de tus productos. Así manejes uno, dos, diez productos, los que sean, te piden que estés identificado, ¿no? Si hablamos de las normas orgánicas, piden trazabilidad. Si hablamos de normas de calidad como BRC, Global Gap, piden trazabilidad. Si hablamos de normas más sectorizadas como, por ejemplo, solo para café, hablamos de Rainforest Alliance, piden trazabilidad, ¿no? Entonces, sí o sí lo necesitas para cumplir con estas normativas. Es un primer paso que, de todas maneras, si tú quieres obtener la certificación, alguna certificación, ¿no? Debes de estar cumpliendo. Como herramienta de eficiencia operativa, la trazabilidad nos va a permitir mejorar, ya nos va a permitir agilizar procesos relacionados al envío y la recepción de los productos, ¿no? Para que tú puedas llevar en tu empresa un mejor control por cada lote de producción o por cada lote procesado, ¿no? Te va a ayudar también a mejorar tu gestión de stocks, ¿no? Todos los productos que ingresan, que salen, los productos que tienes en almacén, ¿no? También la trazabilidad nos permite tomar acciones inmediatas en caso de presentarse un riesgo. Sobre todo si se tratara, por ejemplo, de un riesgo de contaminación de un producto, ¿no? Un riesgo que ha habido una contaminación que atenta contra la salud de los consumidores, por ejemplo, ¿no? Eso es algo muy importante y que, obviamente, los estándares de sostenibilidad lo exigen, ¿no? Entonces, teniendo una buena trazabilidad, vas a tú poder identificar si es que se genera algún caso, ¿no? Sobre todo de contaminación por algún producto, ¿no? Les voy a poner un ejemplo para que me puedan entender esta idea. Hubo hace unos años, ¿no? Se detectó un lote de quinoa en Europa que estaba contaminado, ¿no? Con un producto quinoa. Entonces, se tuvo que hacer una investigación, ¿no? Entonces, esa investigación tiene que ver, pues, ¿qué ha pasado? ¿Dónde hubo la contaminación? Puede haber sido la contaminación en campo, puede haber sido en el centro de acopio, puede haber sido en la planta procesadora, puede haber sido en el almacén de distribución, o puede haber sido incluso en puerto, ¿no? Entonces, teniendo un buen sistema de trazabilidad, se debía haber identificado, pues, toda la cadena y todo el lote. Es por eso que es importante, ¿no? Para poder conocer en qué parte hubo la contaminación. En ese caso, si mal no recuerdo, la contaminación fue en campo, ¿no? Entonces, se detectó, ¿no? Que hubo un grupo de productores que habían aplicado, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. ¿Se dan estas contaminaciones a pesar que hay certificaciones? Sí, porque a veces, no sé, son factores externos, ¿no? Muchas veces no es culpa de los mismos productores, o de repente se hacen campañas, etc. Entonces, es algo que sí uno debe tener mucho cuidado, obviamente, pero con una buena trazabilidad eso te va a permitir identificar, ¿no? En qué parte de tu cadena hubo esta contaminación o hubo este problema, ¿no? Las incidencias que se puedan dar. Como herramienta de marketing, la trazabilidad, ¿qué va a hacer? La trazabilidad va a permitir que podamos reflejar en las etiquetas el origen, las especificaciones del producto, ¿no? Y con esto hará que puedan diferenciar su producto y posicionar sus marcas en el mercado, ¿no? Es muy importante que entiendan que cada vez, ¿no? Las exigencias de los consumidores, las regulaciones internacionales imponen nuevos requerimientos para el packing de los productos. Ya no se estila tener una producción moderna sin contar con todos los datos de trazabilidad o sin contar en la etiqueta con alguna identificación, ¿no? Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero los famosos, por ejemplo, los famosos QR. ¿No? Que ya se ponen en los empaques y que te derivan. Tú lo escaneas y te derivan a la página y te sale incluso qué productor, de qué finca, ¿no? De qué productor ha salido el producto, ¿no? Entonces, eso es algo que el consumidor cada vez lo pide, ¿no? Lo pide mucho más. Quieren conocer, quieren saber el origen, ¿no? Y teniendo estos sistemas, pues, uno, ¿qué va a hacer? Primero, promoverse como empresa. Y otro, va a brindarle al consumidor, va a motivarle, ¿no? Como si hiciera un viaje virtual al origen de estos productos orgánicos. Entonces, con la trazabilidad podemos reconstruir la historia, podemos reconstruir el recorrido, la aplicación de un determinado producto, identificando, ¿no? El origen de sus componentes o la materia prima que lo conforma. La historia de los procesos aplicados al producto, ¿no? Qué procedimientos ha pasado la materia prima para llegar a hacer este producto final. La distribución y localización después de su entrega, es decir, ya la llegada del producto al consumidor final. Al contar con toda esta información, es posible entregar productos definidos a mercados específicos con la garantía de conocer con certeza el origen y la historia del mismo, ¿no? Entonces, hay obviamente aspectos positivos que nos da la trazabilidad, ¿no? El tema de tener productos más seguros, cumplir con los requerimientos legales y las regulaciones internacionales, cumplir con la conformidad, cumplir con la certificación, aumentar o difundir, mejor dicho, ¿no? Nuestro producto, tener un mejor marketing, ¿no? Para poder posicionar nuestras marcas, aumentar la eficiencia logística, los procesos, ¿no? Y tener una mayor visibilidad de nuestros productos en el mercado. ¿Y qué cosa disminuimos teniendo un buen sistema de trazabilidad, no? Bajamos el riesgo, los riesgos en general, ¿no? Riesgos de acciones legales también. Se disminuyen los costos porque lo haces más eficiente. No vas a tener publicidad negativa, ¿no? Se van a disminuir los cuellos de botella. Y vas a también a manejar un buen sistema para evitar la falsificación, de repente, de etiquetas, etcétera, ¿no? Entonces, otro aspecto importante son los softwares de trazabilidad. En la actualidad, nadie se extraña de encontrar en el envase de cualquier alimento o producto, ¿no? Datos con información acerca del lote o la fecha de envasado, ¿no? La procedencia, etcétera. En el caso de los softwares de trazabilidad, esta es una buena práctica, ya que sirve exactamente para lo mismo, ¿no? Para poder disponer de la posibilidad de seguir el rastro a cualquier componente a través de todas sus etapas, ¿no? Lo que ya hemos hablado de la producción, el procesamiento, almacenamiento y la distribución. Incluso existen productos que en su empaque contienen, por ejemplo, los códigos de barras, ¿no? Que ya eso en realidad es algo muy general. Lo que les decía, ¿no? Los famosos QR o algún otro tipo de código que te llevan a las diversas páginas web, ¿no? Y ahí tú entras y encuentras, pues, toda la información acerca del origen del producto, acerca de su procesamiento, ¿no? Actualmente ya la integración del internet, las redes de comunicación, el acceso inalámbrico, los softwares especializados, los dispositivos móviles, el GPS, entre infinidad de otras herramientas, hacen posible, ¿no? Que se pueda detectar el punto exacto y el momento donde se produjo algún acontecimiento, ¿no? Entre los softwares más trabajados, digamos, los que más he visto, ¿no? Para trabajar el tema de trazabilidad, es, por ejemplo, el ERP. El ERP, el SAP, el IVA alimentación, son softwares que sean adecuados para productos de la agroindustria, ¿no? Así que pueden ser utilizados y, en realidad, ayudan bastante, ¿no? Porque ya se tiene todo digitalizado. Y actualmente, ya en los últimos años, en realidad, no es algo nuevo, ¿no? Pero sí, en los últimos años, hemos empezado con el blockchain, ¿no? No sé si algunos ya habrán escuchado. El blockchain es una plataforma tecnológica de colaboración, se podría decir, ¿no? Donde cada agente o cada actor de la cadena alimenticia introduce los datos, ¿no? Y sin posibilidad de que estos datos puedan ser modificados o manipulados, ¿no? El blockchain, a diferencia de los otros, ¿no? Combina la integridad, combina la confidencialidad de la información con la transparencia, ¿ya? Y, obviamente, tener esto nos trae enormes ventajas, ¿no? Para cada actor dentro de las cadenas de suministro, ¿no? Por ejemplo, para los productores de alimento, ayuda porque cualquier intento de manipular el alimento, ¿no? A medida que va avanzando a través de la cadena de suministro, se va a poder identificar, ¿no? Y, en todo caso, se va a poder evitar antes de que el producto ya llegue al consumidor final, ¿no? Igual, si, por ejemplo, ya el producto se va a un anaquel, no a un supermercado, por ejemplo, ¿no? O a una tienda, igual, ¿no? Ahí también, si es que hubiera algún tipo de peligro en la tienda, se va a poder identificar y, en todo caso, eliminar estos artículos o estos productos, ¿no? Que puedan estar defectuosos, contaminados, etcétera, ¿no? Y para los consumidores también, ¿no? Es importante el blockchain porque, bueno, les va a ofrecer esta transparencia que muchas veces falta, ¿no? Sobre todo en estos productos de sostenibilidad. Y con esa transparencia les van a indicar, pues, ¿no? De qué tipo de alimento es, qué es lo que están consumiendo. Van a poder entrar por el QR, ¿no? Y ver toda la historia, ¿no? He querido nombrar algunos de estos softwares, ¿ya? Lo que no quiere significar que todo el mundo que tenga trazabilidad tiene que tener un software. No, el software es una herramienta que ayuda y que se espera que, sí, mientras van pasando los años, la mayoría vaya digitalizando todos sus registros y su sistema de trazabilidad. Sin embargo, igual se puede trabajar la trazabilidad sin necesidad de software. Por muchas de las asociaciones cooperativas a nivel nacional, todavía no manejan un software, propiamente dicho, ¿no? Entonces, no crean, como les digo, no les estoy diciendo que sí o sí tienen que tener un software. Simplemente trato de recomendarles de acuerdo a, bueno, ya la digitalización del mundo cada vez es mucho mayor, ¿no? Entonces, la idea es que estemos caminando hacia eso, ¿no? Entonces, ya hemos hablado un poco acerca de los softwares, ya hemos comentado acerca de la trazabilidad, su importancia. Y ahora vamos a hablar acerca de quiénes serían los responsables de la trazabilidad en una cadena productiva agrícola. Cabe resaltarles que toda la información que les estoy brindando en esta sesión, ya, puede ser adecuada a los productos que ustedes manejan, ¿no? Yo me estoy orientando, obviamente, a la parte de la agroindustria y a los productos orgánicos. Sin embargo, como les digo, o sea, ustedes, la trazabilidad es transversal para todos los sectores. Entonces, ustedes pueden de acá captar, ¿no?, los procesos, las diversas de información relevante para su sector, ¿no?, y puedan aplicarlo si gustan. Entonces, empezando con el tema de los responsables, ¿no? Primero debe existir un responsable principal del sistema de gestión de la empresa, ya, así sea una cooperativa, una asociación de productores, así sea una empresa individual. En todo, en cualquiera de los casos, tiene que haber un responsable, ¿ya? Y este tiene un papel muy importante, ¿por qué? Porque va a tener que monitorear todas las actividades, va a tener que recopilar toda la información de las diversas cadenas, ¿no? Perdón, de los diversos eslabones, ¿no? Como, por ejemplo, la producción, el acopio, el procesamiento, comercialización. Bueno, ¿puede haber un responsable por cada uno de estos? Sí. Puede ser, de repente, uno solo que vea todo también, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que haber una persona por cada etapa, pero sí debe estar todo monitoreado por alguien. Esta persona, ¿no?, que se encarga de ver el manejo de producción y, en todo caso, también del sistema de gestión dentro de la empresa, ¿qué debería de cumplir, no? Primero debería de comprender a detalle todas las normas, ¿no?, a las que están aplicando. Conocer y entender los procedimientos que maneja la empresa, ¿no? Si manejan un procedimiento de producción orgánica, por ejemplo, ya, tiene que conocerlo. Si manejan un procesamiento, ¿no? Digamos, si seguimos hablando de quinoa, por ejemplo, ¿no?, procesamiento de quinoa orgánica en hojuelas, ¿no? Ya, tiene que conocer cómo es ese procedimiento, ¿ya? Y, obviamente, por cada procedimiento, pues, hay una serie de documentos, una serie de registros, ¿no? Y también tiene que conocer lo que pide la norma, ¿no?, o lo que pueden pedirle los organismos de certificación también. Esta persona también debe ser capaz de manejar el personal, ¿ya?, dentro de la empresa, o en todo caso, no es personal. Bueno, debe de saber comunicarse con los productores que forman parte, ¿no? ¿Para qué? Para poder capacitarlos, ¿no?, poder darles la orientación necesaria, ¿no?, darles a conocer estos procedimientos que forman parte de la empresa, ¿no?, darlos a conocer, que sea entendible. Tiene que tener esa habilidad, ¿no?, para poder capacitarlos y hacerse entender. Tiene que también tener una eficiencia en el manejo de los documentos, ¿no?, conocerlos, manejarlos. Si lo manejan en un exe, si lo manejan en registros así, en papeles, ¿no? O sea, tiene que poder manejarlos, guardarlos, ¿no?, tener un buen almacenamiento de estos. Y deberá, bueno, también manejar todo. Si es que hablamos de empresas o asociaciones con productores, ¿no?, tiene que poder mantener los registros de los productores. Si fuera el caso, tiene que ver el tema de la compra de los insumos externos e internos. Ver los diversos aspectos productivos, monitorear las amenazas externas, las capacitaciones en sí, ¿no?, y manejar las estimaciones de cosecha. Luego, también deberá existir un responsable de acopio. Si es que manejan acopio, ¿no? Lo que les digo, eso es en base a, digamos, una responsable de trazabilidad para la cadena de la agroindustria, ¿no? Entonces, en el caso del responsable de acopio, ¿no?, este responsable debe de realizar sus actividades en base a la información que va a recibir de parte del responsable de producción o del responsable de sistema. Entonces, lo primero que debería verificar es que el productor, ¿no?, está entregando justamente productos certificados o que forman parte de la lista de productores certificados, ¿no? Tienen que constatar eso. Luego, emitirá, pues, las guías de cosecha, va a tener que empezar o contabilizar el producto recibido, va a tener que registrarlo también en un acopio, ¿no?, en un registro. Toda esta información tiene que ser sistematizada de forma continua ya durante la campaña porque siempre tiene que haber, pues, el envío de estos registros entre esta parte de la copio y el coordinador de todo el sistema de gestión, ¿no? Debe también verificar, ¿no?, si el producto corresponde a los estándares de calidad establecidos, si en realidad la cantidad que el producto que presenta, digamos, un productor corresponde a su estimación de cosecha, ¿no? De repente el productor está entregando ya 10 veces y ha sobrepasado su estimación de cosecha, ¿no? Entonces, ahí ya te entra la duda si en realidad todo lo que ha entregado el productor es de él, ¿no? O de repente ha ido acopiando de otros lados, ¿no? Se puede dar, por eso es importante manejarlo y tener a alguien ahí pendiente de ese acopio, ¿no? También este responsable, ¿no?, deberá supervisar toda la información de lo que se realice en las guías, ¿no?, guías de transporte, guías de remisión, así como también ver las condiciones de la limpieza de transporte, ¿no?, desde el centro de acopio hasta ya la planta de procesamiento o, en todo caso, si de acopio va directo al embarque también, ¿no? En el caso del responsable de procesamiento, este debe de cumplir con implementar los procedimientos, registros, capacitaciones a todo el personal de planta, ya, de la planta procesadora. Esto obviamente tiene que estar coordinado con el responsable del sistema de gestión y el responsable de calidad, si hubiera, ¿no?, a fin de que las personas personas que se encarguen, por ejemplo, ¿no?, si hay un área de recepción, hay un área de almacén, un control de calidad, o los diversos operarios que formen parte de esta planta, ¿no?, ellos conozcan y sean capaces de identificar, sean capaces de procesar, de etiquetar, de almacenar y separar el producto certificado que ingresa a planta. Esto es muy importante, ¿por qué?, porque muchas veces las plantas procesadoras no manejan al 100% productos orgánicos, a pesar que pueden tener la certificación, ¿no?, muchas veces estas plantas, este, trabajan, ¿no?, una línea orgánico, una línea producto convencional, ¿no?, entonces es necesario que los operarios conozcan que cuando ingresa producto orgánico, tienen que tener mayor cuidado, tienen que registrar todo. O sea, es justamente esto, ¿no?, o sea, es justamente esto, ¿no?, esta importancia, que se tenga que identificar bien y que se conozca para que no haya este tema de mezclas, ¿no?, sobre todo en el caso de cuando se manejan varios tipos, ¿no?, o varias certificaciones, de repente, que tienen la misma empresa, ¿no?, entonces eso es muy importante. Por ejemplo, también muchas veces en la planta de proceso se realiza mezcla de productos, en el caso para la elaboración de un producto, ¿no?, vamos a poner, por ejemplo, chocolate, elaboración de tabletas de chocolate, ¿no?, entonces para elaborar una tableta de chocolate, no solamente necesitas tener el cacao, ¿no?, sino también necesitas leche, manteca, azúcar, panela, etcétera, o de repente si le añades, son tabletas con sal de maras, por ejemplo, son tabletas con agua y mantecidratada, entonces tienes ahí una serie de insumos, ¿no?, por lo tanto, es muy importante que cuando tengan este tipo de procesos, ¿no?, en la orden de proceso que vayan a realizar o en la liquidación de proceso, se identifiquen de forma clara los datos de todos estos productos y con respecto a datos me refiero a, por ejemplo, los nombres de los proveedores, las cantidades del producto, ¿no?, tipo de certificación, por ejemplo, ¿no?, qué tipo de certificación tienen o de repente no tienen, entonces para tener un mejor cuidado, ¿no?, de todos los productos que van a entrar a la planta, ¿no?, de todos los productos que van a entrar a la planta, ¿ya?, eso es muy, muy importante. El producto que es procesado, ¿no?, también deberá ser empacado, ¿no?, en diversos materiales o diversos envases que puedan permitir que se distinga claramente que es un producto certificado, ¿no?, entonces para cada normativa o para cada estándar, ¿no?, existen diversos requerimientos para el etiquetado, ¿ya?, la norma de Estados Unidos indica ciertos puntos, ¿no?, bueno, tienes que tener el logo de tal forma, no puede haber un logo más grande que ese, qué sé yo, ¿no?, la norma de Europa, bueno, sí, ya tienes que ponerlo al lado de los logos, tiene que estar en tal color, de tal tamaño, etc., ¿no?, en orgánico para Perú, por ejemplo, hasta el momento teníamos el tema de la frase, ¿no?, que tienes que poner que este producto cumple con el reglamento técnico peruano para productos orgánicos. Ahora ya sale el logo del sello nacional para orgánicos, ¿no?, entonces ya vamos a tener que revisar qué características o qué disposiciones se necesitan implementar para poder agregar el logo en el envase o en el etiquetado, ¿no?, entonces una vez que ya ustedes tienen los productos que están etiquetados, debidamente etiquetados, ¿no?, esos productos ya pasan al almacén o ya irán al embarque, ¿no?, siempre y cuando estén totalmente identificados, ¿no? Entonces, eso es parte también de la responsabilidad de este eslabón del procesamiento, ¿no? Entonces, también es muy importante que se tenga, se preparen los reportes de cuánto se ha procesado, que se maneje un CARDEX, ¿no?, los registros, controlar los inventarios de qué producto ingresa, el producto que sale, los insumos que quedan, los subproductos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando ustedes pasen a auditoría, si en algún momento, ¿no?, se animan a certificar en la auditoría externa todos estos documentos, todas estas cosas que les estoy diciendo, ¿no?, les van a solicitar, ¿no?, el inspector, el auditor, les va a solicitar para verificar que esta trazabilidad se está cumpliendo. También tienen que conservar, obviamente, todos los documentos, ¿no? Es importante, como les dije y lo recalco, que cada persona que forme parte de esta trazabilidad o de esta cadena, ¿no?, debe estar capacitado, debe mantenerse actualizado en todos estos temas de la certificación de sostenibles y, bueno, en el caso de procesamiento, también el tema de calidad. Y el responsable de comercialización, esta persona, bueno, es la persona que se va a encargar de buscar mercados, ¿no?, para los productos. Es la persona que va a estar usualmente más en contacto con los clientes, ¿no?, los clientes internacionales. Por lo tanto, también tiene que estar bien atento en el producto que está, con el que están trabajando, ¿no?, que en verdad esté en un envase correspondiente, que el producto provenga de un proceso certificado, que este proceso se haya asegurado de que viene la materia prima de productores o de empresas certificadas, ¿no? O sea, también es muy importante esta parte de la comercialización, ¿no? Debe de manejar todos los aspectos económicos y financieros, debe de ser el responsable de la preparación o de la elaboración de todos los documentos de exportación, ¿no?, y de más información que sea necesaria para evidenciar la trazabilidad del producto certificado. Al momento de que tengan, por ejemplo, una auditoría externa, ya el responsable de comercialización deberá cumplir, obviamente, con entregar toda la información solicitada, ¿no?, por el auditor que tenga, concediente a las compras realizadas, las ventas, ¿no?, los volúmenes comercializados, los documentos de exportación generados, ¿no?, y de más información necesaria que sea para identificar la trazabilidad. O sea, me refiero a los bill of landing, las notas de peso, obviamente, los certificados de transacción, ¿no?, todos los registros relacionados a la comercialización o exportación. Entonces, siempre lo recomiendo, ¿no?, tener todos estos documentos. Yo recomiendo que sea por lote, ¿ya? Sin embargo, muchos lo manejan así en general y se filtra y ahí identifican el lote, ¿no? La verdad es como la empresa lo quiera manejar. No hay una ley, no hay una orden de cómo lo tienes que manejar. La norma no te dice la trazabilidad, tienes que hacerlo así, 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 ¿no? Tal documento con tales puntos, no. La norma te dice que tú tienes que manejar un sistema de trazabilidad, tienes que tener identificado por dónde era tu producto, tienes que saber o demostrar que, por ejemplo, ¿no?, que tu producto, que es un producto procesado, ¿no?, viene, ¿no?, o es elaborado con materia prima certificada. Entonces, ¿cómo me demuestras eso? Mostrándome los registros de trazabilidad que manejes. Entonces, para que puedan verlo de una mejor manera, acá les quiero mostrar este gráfico, ¿ya? Que es un gráfico en realidad que me gusta bastante porque se puede apreciar bien, ¿no? Es un gráfico donde se encuentran los documentos mínimos necesarios que ustedes necesitarían para manejar una trazabilidad en la cadena agroexportadora orgánica, ¿ya? Quizás en esta sesión ahorita tenemos a empresas de textiles, no sé, calzados, servicios, ¿no? Pero el objetivo es que, como les digo, ¿no?, esta información que ustedes pueden observar la adecúen a sus procesos, ¿ya?, a sus sectores. Entonces, acá, en cada paso, ¿no?, de esta cadena se debe evaluar si la trazabilidad se está cumpliendo, se debe evaluar si los procedimientos son transparentes, ¿no?, si se permite identificar el origen del producto o no. Entonces, vamos a ver uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de producción, acopio, ¿no?, y los pongo juntos porque a veces, muchas veces acopio de repente no hay, ¿no?, no hay problema, o sea, pero pueden tener solamente producción. En estos dos es necesario, si se maneja un grupo de productores, es necesario que cada productor cuente con un cuaderno de registros de actividades, ¿no? Los que manejan ya orgánicos y se encuentran acá en alguna asociación, ¿no?, de productores orgánicos saben, ¿no?, que tienen que tener un cuaderno donde puedan ellos registrar todas las actividades a realizar. Donde lo detallan por fechas, detallan los insumos utilizados, fechas de siembra, variedad de cultivo. Ahora, otro punto importante es tener los croquis o los mapas de ubicación de la finca, ¿no? Si no lo saben, ahora ya estos mapas de ubicación o estas ubicaciones de las fincas en realidad ya tienen que ser con coordenadas, ¿no?, coordenadas geográficas según los requerimientos normativos. Al menos un punto, ¿no?, que tengan sus coordenadas de georreferenciación, lo que le dicen, ¿no? También deben de, bueno, ver todos los registros de fertilizantes, labores, capacitaciones, cosechas, ¿no? El tema de los almacenamientos, condiciones, limpieza de equipos y alguna otra observación que puedan tener. Ahora, en el caso de producción, para tener un buen control y una buena trazabilidad, normalmente cuando se maneja grupo de productores siempre se recomienda que cada productor lo identifiquen con su DNI, ¿no? Digamos que es la forma más adecuada de identificar a los productores, ¿ya? Pero bien se puede encontrar algún otro tipo de manejo, ¿no?, de los códigos. O sea, no es que sea obligatorio, pero sí se recomienda para evitar cualquier tipo de confusiones, ¿no? Y si, por ejemplo, hay productores que tienen más de un lote, ¿no?, estos lotes pueden tener también una codificación, ¿no? Por ejemplo, el número del DNI y le agregan una letra adicional, ¿no?, de repente, ¿sabes? Eso va a depender mucho de la misma asociación, ¿no? Y es sumamente importante la codificación, ya si sea por lotes o de repente es una empresa que maneja diversos campos, ¿no? Igual, o sea, tienen que identificar a los campos. Por un número, en las iniciales de la empresa hay un número, qué sé yo, ¿no? Entonces, es muy importante. Luego, durante el acopio también se manejan diversos registros, ¿no? Como, por ejemplo, las guías de cosecha, registros que tengan información y que incluyan, ¿no? El tema de los códigos o nombres de productores, de la parcela, el nombre de la organización, si es que vienen de una sola organización o de varias, ¿no? El tipo de cultivo de producto, la fecha de cosecha, las candidades cosechadas, los registros de ventas, incluyendo el número de entrega, el peso, variedad, tipo, cantidad de empaque, tipo de certificación y alguna otra información que se considere necesaria. Ahora, estos registros de cosecha también pueden estar dentro de los cuadernos del productor, ¿no? O pueden estar separados en un registro como tipo planilla, ¿sí, no? Para que se pueda entregar una copia, digamos, al productor, ¿no? Pero sí o sí el productor debe tener alguna evidencia de que ha entregado un producto, ¿no? O que ha entregado su cosecha. Si el producto requiere ser trasladado a una planta de proceso, ya el encargado de acopio debe emitir una guía de remisión que tiene que indicar, ¿no? La descripción del producto, la cantidad, ¿no? Así como los datos de la unidad del transporte, por ejemplo, ¿no? La placa del transporte, el nombre del transportista. Y deberá aserciorarse también que el transporte debe estar en condiciones adecuadas para el traslado de estos productos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no debe haber otro tipo de producto dentro del transporte. Que no debe haber, de repente, signos de haber residuos de algún producto químico, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser un transporte totalmente limpio. Y cabe resaltarles, ¿no? Que en esta parte de los registros de actividades, lo recomendable es que se maneje por cada lote, ¿no? De lo contrario, la trazabilidad va a ser muy difícil de identificar, ¿no? Luego, si es que hubiera, si es que hubiera, ¿no? Un almacén de producto orgánico certificado, igual, ¿no? Se deberá tener guías de ingresos de almacén, los registros de ingresos de producto, las guías de salida. Un CARVEX, ¿no? O esos registros de ingresos y salida de producto, que es lo más adecuado. Y se tiene que verificar también el origen y código del producto, la fecha de cosecha, la variedad, el peso, la certificadora o la certificación, ¿no? La cantidad de paquetes o bultos, etc. A nivel de planta de proceso, ya estamos ahora ahí en el procesamiento, los registros de ingresos a planta deben mantener un número correlativo, ¿no? Consignar la fecha de recepción, número de guía de remisión, del centro de acopio de la planta, número de guía del transportista, el tipo de producto recibido, las fechas de cosecha, código del productor, etc. Una serie de información que debe sí o sí tener. Sí o sí también el tema del tipo de certificación, ¿no? Y cualquier otra información que se considere necesaria. A nivel de planta de proceso, al igual que en los otros de acopio, también debe haber un CARVEX, ¿no? CARVEX de lo que ingresa o de la materia prima que ingresa y del producto final que sale, ¿no? Para confirmar qué es lo que queda en stock y cuánto es también nuestro índice, ¿no? De lo que se elabora, perdón, de lo que ingresa hasta lo que se elabora. Esta parte es sumamente crítica, el tema del stock, porque se han dado casos, ¿no? Que el stock difiere en las cantidades de productos manejados, ¿no? Entonces, si se detecta eso en una auditoría, obviamente es una observación, es un problema muy crítico que puede incluso poder en riesgo la certificación, ¿no? Si el auditor se da cuenta, te va a indagar y va a tratar de descubrir todo, cómo se maneja la trazabilidad. Y si ve que no es detectable, pues tienes que mejorarlo, ¿no? Ahora, en esta etapa, muchas veces si la planta de procesamiento no es propia, ¿no? Si de repente tienen un subcontrato, entonces, muchas veces la planta procesadora puede asignar, ¿no? Un nuevo número de lote, ya puede asignar un nuevo número de lote, no necesariamente es del mismo lote del campo, pero este nuevo número de lote tiene que estar de todas maneras relacionado, ¿no? Con el lote de campo, ¿ya? Entonces, ah, ya, yo estoy en mi planta de procesadora, tengo el lote, no sé, pues, 2021-07, pero este lote, ¿de qué conforman, no? Ah, este lote 2021-07 está conformado por la materia prima de la asociación de, no sé, de productores de cacao de la zona X, ¿no? Ya. ¿De qué productores? Ah, bueno, tienen estos productores, ¿no? Los DNIs, tal, 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 y de las fincas, tal, 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 ¿no? Entonces, es importante identificarlo así. Y luego a nivel de, ya de comercialización, exportación, los registros de comercialización básicamente son el tema de los números de las facturas, los órdenes de compra, los insumos, se debe registrar, ¿no? Las fechas de las facturas, el tipo de producto vendido, el número de lote, la cantidad vendida, el código del comprador. En los registros se debe, deben especificar, ¿no? Si se trata de un producto certificado, la fecha, nombre, origen del productor, etcétera. Y hay algo que no va en las facturas comerciales. Bueno, no es que no vaya, sino que no siempre las empresas lo ponen, ¿no? Que es el tema de la certificación de producto, ¿no? De repente, cuando manejan sistemas electrónicos, no incluyen, ¿no? Por ejemplo, ya, este, cacao orgánico certificado, no, no lo incluyen, simplemente ponen cacao, ¿no? Entonces, es importante que se indique, ¿ya? Porque eso también, con SUNAT, ayuda a poder tener una mayor precisión en los datos de exportación de productos orgánicos. Si no lo ponen, muchas veces, este, no se capta esa información, ¿no? Entonces, siempre es importante que indiquen. Además que, para el caso de las normativas, te lo piden, ¿no? O sea, un auditor te va a pedir, ¿y dónde está que indica que esto es orgánico? ¿Cómo yo sé que esto es orgánico, no? Entonces, sí o sí, lo deben indicar, ¿ya? Y, en todo caso, ¿no? Si manejan otras certificaciones también, ¿no? Por ejemplo, están manejando, no sé, banano con Fairtrade o Comercio Justo, ¿no? Entonces, indicar, ¿no? 100 cajas de banano Fairtrade, ¿no? O banano Fairtrade o guión orgánico. No tienen que identificarlo. Y, bueno, en el caso de textiles, por ejemplo, no sé si habrá alguna empresa textil, igual, ¿no? De repente, venta de polos de algodón con certificación orgánica GOTS, por ejemplo, ¿no? Que es la certificación orientada a textiles. Entonces, eso sí, tienen que indicarlo, ¿no? Ahora acá, en esta otra lámina les he puesto un flujo de trazabilidad. Esto es para café. Si ustedes se dan cuenta, es muy similar, ya, al que han visto. Solo que esto sí es orientado netamente al café, ¿no? Entonces, bueno, para que ahí puedan revisar, ¿no? Y de repente hacer una diferenciación, que es la entrega del café pergamino, que es la primera etapa. Se manejan todos los registros del productor que ya hemos visto. En el café normalmente manejan acopiadores, ¿no? Entonces, también el acopiador, ahí tienen un control de recepción de materia prima, nota ingreso al almacén, etiquetado, etcétera. Luego se traslada a la planta de proceso, ¿no? Sale del almacén, del acopio, y sale a la planta de proceso, ¿no? Y ahí, como les dije, el transporte, de tener una guía de remisión, la lista de los productores que conforman el lote, la guía del transportista con toda la información del transporte. Luego pasa ya a la recepción y almacenaje en planta de proceso, ¿no? Donde hay una guía de ingreso de planta, registro de recepción, etiquetado de sacos, etcétera. Luego pasa ya al procesamiento en sí, ¿no? La orden de proceso, liquidación de la orden, el mercado de sacos, registro de café procesado. Y, finalmente, ya es el traslado al puerto y la comercialización, ¿no? Igual, ¿no? Se indica toda la información que sale, ¿no? A la guía de salida, el tema del transporte. Luego va la guía de remisión de la asociación, la guía de transportista y, finalmente, va para ya la exportación, ¿no? Y todos los documentos como factura comercial, conocimiento de embarque, el TC o el certificado de transacción, ¿no? El packing list, la nota de peso, registro de exportaciones, entre otros. Esto es como para que lo tengan también de referencia y que sepan, ¿no? De que se puedan adecuar estos flujos. Ahora, hay registros adicionales también que se utilizan o se pueden utilizar, ¿no? En la trazabilidad, como, por ejemplo, las declaraciones de limpieza de transporte, registro de limpieza de equipos, los acuerdos de arrendamiento, declaraciones de operadores, etcétera, ¿no? Si bien estos documentos no son requeridos, como les decía, para fines de trazabilidad, propiamente dicho, ¿no? Pero pueden ser necesarios si es que la empresa necesita demostrar, ¿no? Que está cumpliendo con los estándares y que se han tomado todas las medidas necesarias para mantener la integridad del producto certificado, ¿no? Entonces, puede ser que lo utilicen o que se los pidan. Y en realidad es un sustento más, ¿no? Para poder evidenciar de que están manejando una buena trazabilidad. Entonces, hasta aquí hemos podido ver y conocer acerca de los diversos registros que tenemos que considerar para tener una correcta trazabilidad, ¿no? No se olviden, y esto lo quiero seguir recalcando, que estos registros pueden ser adaptados, ¿no? Al tipo de producto que manejan en sus empresas. Ahora, lo que siempre recomiendo, ya, antes de implementar cualquier documento de trazabilidad, es que hay que conocer y elaborar el flujo de su producto, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya tengan esa información, será mucho más fácil ir generando los diversos documentos en base a cada proceso y a cada producto. Ya, así que tener un flujo grama, para mí, ¿no? Yo considero que es el primer paso para que puedan implementar de buena manera su trazabilidad. Bueno, ahora, les hablaré acerca de lo que realizamos en PROM Perú con respecto a la trazabilidad, ¿no? Como les comentaba, en el Departamento de Comercio Sostenible venimos trabajando el programa de trazabilidad en alimentos orgánicos desde el año 2016. Dada la coyuntura actual, ¿no? Este programa lo hemos reformulado para manejarlo de forma virtual, ¿no? Y así poder seguir apoyando a todas las empresas del sector agroindustria, ¿no? Entonces, el objetivo de este programa es promover la implementación y el mejoramiento de los sistemas de trazabilidad como herramienta de eficiencia operativa y de marketing que permita a las empresas conocer la información sobre la trayectoria de su producto desde su origen hasta su exportación. ¿Qué requisitos necesitamos para que pueda participar una empresa de este programa? Bueno, se necesita que sea una empresa legalmente constituida, ya que tenga un rocactivo y habido. Debe ser una empresa que haya realizado el traje del exportador, que tenga al menos un año de formación. Nos estamos enfocando nuestro programa de trazabilidad en empresas que cuentan con certificación orgánica, o sea, es una trazabilidad para alimentos orgánicos en realidad, ¿no? O empresas que cuentan con certificación orgánica vigente o que estén en proceso de renovación o de aplicación, ¿no? Por ejemplo, es una empresa que ya tiene que certificarse de acá a tres meses, entonces sí puede participar del programa. Podemos ayudarle en mejorar sus registros y mejorar su sistema de trazabilidad. O es una empresa que no cuenta con certificación, pero está en proceso de certificarse, ¿no? Está en proceso de, mejor dicho, de implementar toda la documentación, las prácticas en campo, los registros. Entonces, esa empresa también puede participar, ¿ya? O simplemente es una empresa que ya cuenta con la certificación orgánica, pero quiere mejorar su trazabilidad. Entonces, también, ¿no? También nos pueden contactar para poder trabajar. Otro requisito es que la empresa firme una carta de compromiso y la ficha de inscripción. Esta ficha es súper importante porque en la ficha nosotros solicitamos que indiquen el flujograma, ¿no? Lo que les decía. Y este flujograma, pues, es para conocer, ¿no? Cuál es el proceso y más o menos tener un diagnóstico o un prediagnóstico, digámoslo así, ¿no? Para saber qué etapas tiene la empresa y qué documentos requeriría en cada una de las etapas, ¿ya? Por eso es sumamente importante esta ficha de inscripción. Y otro requisito es que, bueno, actualmente nosotros nos estamos enfocando en cultivos como mango, banano, castaña, quinoa, kiwicha, cacao y café, todos orgánicos, ¿ya? Pero no es esto algo, no quiero que lo consideren como algo limitante, ¿no? ¿Por qué? Porque debe haber otros cultivos, pero que sean orgánicos, ¿no? Sí podremos evaluar para ver de qué manera incluirlos en el programa, ¿ya? Pero sí o sí estos cultivos los venimos trabajando ya desde el 2016 que iniciamos. Acerca del programa en sí, bueno, la empresa que deberá primero, ¿no? Entregar su ficha de inscripción, su carta de compromiso y estos pasan por una evaluación, ¿no? Se evalúa si las empresas están cumpliendo, ¿no? Con todo lo de la ficha y sobre todo la certificación o el proceso. Y luego se confirma, ¿no? Se les confirma a las empresas acerca de su participación, ¿no? Se les está confirmando que puede formar parte de él. Luego, la siguiente parte es realizar una capacitación en trazabilidad. Ya esa capacitación se realiza en un par de horas. Como todo es virtual ahorita, entonces lo realizamos en un par de horas y se les explica, ¿no? Más o menos qué registros deberían de tener, ¿no? Qué procedimientos, cómo es su empresa, cómo es el programa también, porque siempre se les explica. Y luego viene la asistencia técnica, ¿no? Entonces, la asistencia técnica, nosotros tenemos a una consultora que ya viene trabajando desde hace varios años con nosotros el tema de trazabilidad. Entonces, ella hace la asistencia técnica durante cinco semanas, ¿no? Y cada semana se reúnen con la empresa a aproximadamente una hora, máximo hora y media, una sola vez a la semana. Y van revisando todos los documentos que manejan, ¿no? Ella primero hace una reunión, digamos, de diagnóstico para ver, junto con la ficha de descripción y los datos que ha puesto la empresa, ¿no? Para ver y corroborar la información. Entonces, ahí va viendo, de acuerdo al flujo, qué documentos le puede estar faltando a esta empresa. Ya, entonces, es una asistencia más o menos de cinco semanas. Ya, muchos a veces confunden de que este programa de trazabilidad es un programa con capacitaciones nada más, ¿no? Y no, son asistencias técnicas virtuales personalizadas. Es por cada empresa. Entonces, lo único que es grupal acá en esta parte, digamos, es la capacitación que se hace a todas las empresas que inicien el programa. Pero luego, la asistencia técnica es por empresa, es personalizado. Ya, entonces, simplemente se eligen horarios y los horarios disponibles, ¿no? Y la consultora, pues, les ayuda, ¿no? En la implementación de estos sistemas. Y, finalmente, luego de esas cinco semanas, ya la empresa obtiene un sistema de trazabilidad implementado, ¿no? Y al tener ya la, o sea, al culminar el programa, ya se le entrega un certificado a nombre de la empresa, ¿no? Y eso les ayuda también para cuando pasen las certificaciones, ¿no? Porque, saben, la, puede ser como una evidencia de que han cumplido con la trazabilidad, ¿no? Que manejan un sistema de trazabilidad implementado. Entonces, eso les avala un poco, ¿no? En el tema de las certificaciones. No es que sea un requisito de la certificación. Que ustedes tengan un certificado de ProPerú con el tema de trazabilidad, ¿no? O sea, no se vayan a confundir, ¿no? Pero sí es un plus, ¿no? Siempre, siempre se busca el tema de la mejora continua y todo eso en los procesos. Entonces, tener o haber finalizado un programa de trazabilidad es, la verdad, muy importante. Y eso ayuda a muchas empresas. Para comentarles, más o menos, hemos trabajado con empresas grandes, empresas que ya manejan certificaciones hace muchos años, empresas que manejan registros desde hace muchos años, que tienen un buen sistema de trazabilidad. Pero a pesar de eso, han tenido recomendaciones por parte de la consultora. O sea, no es que haya sido, digamos, un, ay, ya, no hemos hecho nada porque su sistema está totalmente perfecto, ¿no? No, siempre hay esos puntos de mejora continua que nosotros queremos brindarles, ¿no? Y que ustedes van a poder seguir después, ¿no? Y en realidad al final se dan cuenta y que sí, efectivamente, es ayuda, ¿no? Incluso a veces manejan demasiados documentos. Cuando se puede manejar de repente de un total de 10, en realidad se pueden manejar 6, ¿no? Entonces, hacemos también eso, ¿no? Todo, en todo, de todo eso se maneja el, perdón, todo eso trata la asistencia de este programa, ¿ya? O sea, el compromiso de los participantes de este programa es que, bueno, entreguen la información que solicita el consultor, ¿no? Y esto lo manejamos todo de forma confidencial. O sea, no es que haya una empresa me dio, una empresa de café me dio estos documentos, entonces esos mismos documentos se los voy a pasar a la otra empresa. No, eso no se trabaja. Es por cada empresa se trabajan sus propios registros y se dan las propias recomendaciones. La empresa también tiene que tener una participación activa, ¿no? Y darle esa, o sea, comprometerse a participar y darle seguimiento al programa, ¿no? Como debería ser, o sea, una vez a la semana por 5 semanas. Las recomendaciones que se den, bueno, deben implementarlas, ¿no? Para todo, como les digo, es parte de la mejora. Y, bueno, al final la empresa ya tiene su certificado y llena la encuesta de satisfacción. Avances en el programa. Bueno, acá les puedo mostrar un cuadro, un cuadro resumen de las empresas que hemos asistido durante estos años, ¿no? Desde el 2017 hasta el 2021. Tenemos en diversas regiones, como pueden ver, para diversos cultivos también. Granos andinos, café, todavía una empresa de palta maracuyá, cacao, castaña, banano, mango, palta, ¿no? Todos orgánicos. Y, bueno, como pueden ver, ¿no? Las regiones también, diversas regiones, ¿no? Hay Acucho, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Puno, Huánuco, Judín, Piura, Madre de Dios, Apurímac, Amazonas, San Martín y La Libertad, ¿no? Bueno, eso ya lo nombré. Son diversas regiones, diversos cultivos y, bueno, el número de empresas también variadas, ¿no? Solo para comentarles que este año ya hemos avanzado aproximadamente con casi 20 empresas este primer semestre y esperamos tener al menos 10 empresas más para el segundo semestre, ¿no? Se puede incluso duplicar este número. Va a depender mucho del interés de las empresas. Así que si es que ustedes cumplen con los requisitos y quisieran este apoyo, no duden en contactarme porque manejamos los programas. Cada 5 semanas se hace un programa nuevo. Entonces, cada programa más o menos son de entre 5 a 8 empresas. Estamos por empezar uno ya de aquí a 2 semanas. Y, bueno, el que quisiera también me puede escribir. Al final va a tener mi correo. Luego también, para que puedan conocer, tenemos, hemos elaborado en PromPerú diversos manuales de trazabilidad, ¿sí? Acá me faltó poner el de, ah, no, sí, acá está el de café, perdón. Me falta el de cacao que también lo hemos hecho, ¿no? Que todavía está, digamos, en proceso de hacer toda la diagramación, ¿no? Y todo lo necesario para poder compartirlo. Ya eso está en stand-by, digamos. Pero tenemos, pues, el de trazabilidad de banano, de quine-quiwicha, café orgánico, castaña, mango orgánico también, ¿no? Entonces, eso, si ustedes también lo requieren, lo tenemos todo en digital, me pueden escribir. Pero solo tenemos para estos cultivos, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran, por ejemplo, nada, trabajo con mango, ya me indican, ¿no? Por favor, Ana Lucía, puedes enviarme el manual de trazabilidad para mango, ¿no? Porque soy de la empresa tal, eso sí. No siempre identifíquense con sus empresas, ¿ya? Y como les digo, si quieren participar del programa, pues, también me pueden escribir, ¿no? Sin ningún inconveniente. Y listo. Eso sería todo por ahora. Vamos a ir al tema de las preguntas. Aquí, por ejemplo, Katia nos preguntaba, ¿al programa de trazabilidad pueden ingresar empresas que netamente no son exportadores, sino que brindan servicio de asesoría a exportadores? Entonces, sería ingresar con fines de capacitar a otros exportadores. En el caso del programa, no, es netamente orientado a empresas exportadoras, productoras. Lo que podrían hacer, de repente, es si me escriben una solicitud de, digamos, de capacitación, ¿no? Que sí se podría, se podría ver de realizar, ¿no? O sea, hace una serie de capacitaciones en trazabilidad. Eso se podría hacer. Correcto. Bueno, aquí, José, más que preguntas, nos comenta, ¿no? ¿Todo sistema es susceptible de mejora? Sí, todo sistema se puede mejorar, ¿no? Es lo que les decía. Hemos tenido empresas grandes, que ya son exportadoras, que manejan certificaciones desde hace mucho tiempo, que han participado del programa y que, de todas maneras, han tenido recomendaciones para mejorar su sistema, ¿no? Y que han aplicado, como les digo, incluso son empresas que manejan softwares, ¿no? Softwares de trazabilidad. Pero aún así, con el programa, como nosotros lo vemos así, bien personalizado por cada empresa, hemos tratado de ver mejoras y siempre han salido recomendaciones para ellos. Aquí, Helen, por ejemplo, nos hace otra pregunta y creo que va a ser la pregunta de muchos. Nos dice si es que el programa de trazabilidad personalizada tiene algún costo. Ya, es totalmente gratuito. Como les dije, acá está mi correo. Si ustedes están interesados, me pueden escribir y yo les envío la ficha de inscripción, les envío la carta de compromiso. Y incluso les puedo enviar los requisitos, ¿no? Tengo ahí una presentación para ustedes. Puedo enviarles los requisitos, los diversos puntos que tocamos en el programa, ¿ya? Para que puedan ustedes estar seguros de si quieren participar y simplemente me envían, pues, la ficha de inscripción y ya lo manejamos, ¿no? Los evaluamos. Ojo que, como les digo, tengo un programa que va a empezar ya más o menos en dos semanas, a más tardar. Entonces, sería bueno que si están interesados, me escriban esto en esta semana, cosa que les envío los documentos, me lo mandan la próxima semana, los evaluamos, ¿no? Y hacemos la primera capacitación un día de la próxima semana y ya inician la siguiente, ¿no? Entonces, si están interesados, no se olviden, me pueden escribir. Luego también tenemos otras preguntas donde nos dice, ¿dónde se puede descargar dichos manuales y los últimos manuales que mencionas? Los manuales, si no me equivoco, están en el CISEX, en la página del CISEX. Ahí tendrían que ver en la pestaña de Comercio Sostenible. Y si no logran encontrarlos, en todo caso, también me pueden escribir y yo se los envío, ¿no? Están todos en PDF disponible para ustedes. Helen nos hace otra pregunta, ¿no? ¿Hay alguna página donde se puede encontrar los manuales de implementación? No sé si es la misma, creo que hace referencia a la misma, ¿verdad? Sí, es la misma, la misma. De acuerdo. Entonces, insto nuevamente a los participantes, si es que quisieran hacer otras preguntas. Analu todavía tiene disponible unos minutos más. Quizás, Analu, mientras que van formulando sus preguntas, tuvieras alguna apotación que quieras realizar. Sí, sí, Celia, gracias. Bueno, esto, como les digo, es uno de los programas que manejamos en el Departamento de Comercio Sostenible, ¿no? En mi caso, manejo también el programa de certificación orgánica. Este programa es básicamente para empresas que quieren certificarse, ¿no? O sea, es la parte, digamos, la parte básica, ¿no? Las empresas que quisieran optar por una certificación orgánica, bueno, se comunican conmigo y vemos el tema de ayudarlas en la implementación de las normas orgánicas en campo y en documentos, ¿ya? Entonces, también si están interesados, pueden participar, ¿no? Igual me pueden escribir al mismo correo. También tenemos, por ejemplo, el programa de, bueno, no el programa en sí, sino que vamos a realizar capacitaciones en temas de certificaciones orgánicas para textiles, ¿ya? Entonces, también si hubiera alguna empresa de exil, vamos a hacer la invitación de acá, de repente, es más o menos será en un mes, ¿no? Que se realice esta capacitación. El departamento maneja una serie de capacitaciones también para poder, de diversos temas, ¿no? Para poder darlos a conocer. Tenemos pendiente también una capacitación en la certificación de EMETER, una capacitación en la certificación SMETA, ya para que las empresas vayan conociendo una mayor variedad de certificaciones que les va a ayudar a ingresar a mercados más especializados, ¿no? Entonces, eso también puede, pueden servir para ustedes. Tenemos la, bueno, muchos ya deben de conocer el programa de comercio justo, ¿no? Las buenas prácticas de comercio justo. Eso lo maneja mi colega Estefanito Balino, junto con el programa de IExporta, ¿no? Que es exclusivo para empresarias líderes, ¿no? También, si tuvieran algún interés o me escriben a mí, ¿no? Y ya yo se lo derivo con la especialista. Hacemos el programa de responsabilidad social empresarial, el de biocomercio, ¿no? Que también les puede ayudar, dependiendo de qué es lo que ustedes están requiriendo o qué es lo que les solicitan sus clientes, ¿no? Y como les decía también, en el caso de los ambientales, tenemos programas de buenas prácticas de gestión ambiental rentable, huella de carbono, huella hídrica, huellas ambientales en general, ¿no? Ecoeficiencia, ¿no? Entonces, también, si hay algún interesado, pues, nos escriben, ¿no? Normalmente, los programas que son, algunos son más largos, ¿no? Son de cuatro meses, cinco meses, pero hay otros como el de trazabilidad, que es más o menos cinco semanas, ¿no? Cinco semanas, un mes, aproximadamente. Entonces, varía un poco eso, ¿no? Pero igual, ustedes me pueden escribir y ya les voy dando las referencias o les voy contactando con las personas que manejan estos programas, ¿sí? Van a haber más capacitaciones también en el caso, no sé si habrá alguna empresa del sector pesquero acuícola. Vamos a hacer este mes, si no me equivoco, si no, en todo caso, será máximo en los primeros días de agosto. Bueno, una capacitación en certificaciones del ámbito, certificaciones sostenibles, ¿no? Para el sector agricultura. Como, por ejemplo, vamos a incluir certificación Global Gap, SPRAPS, BAP, que es Best Aquaculture Practice. Vamos a incluir certificaciones orgánicas para agricultura, que es algo que no hemos hecho antes, ¿no? Entonces, también pueden participar, todo es así abierto al público en general, en realidad, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Para que ustedes puedan conocer un poco más de las diversas certificaciones que pueden haber, ¿no? Y si hubiera alguna empresa, si tuviera algún interés en alguna certificación en particular referente a la sostenibilidad, también puede describirnos, ¿no? Porque podemos ahí ir generando otro tipo de servicios, ¿no? Justamente para ustedes. Si hay el requerimiento, se les puede brindar, ¿no? Si necesitan una capacitación en una certificación especializada, bueno, lo vemos, lo conversamos y podemos ver de planificarla, ¿no? Si no es este año, puede ser el próximo año, pero igual se puede tener esa, digamos, esa sugerencia de ustedes y nosotros, pues, evaluarlas, ¿no? Valeria nos consulta, ¿ustedes dan la certificación en nombre de PROMPERU o solo apoyan en cuanto a la implementación del proceso y el certificado, producto o líneas de productos? A ver, ahí, si hablamos de trazabilidad, o sea, es una constancia de participación, ¿ya? Que lo da PROMPERU, ¿no? Y que eso, y eso forma parte del aval, digamos, de que ustedes han participado y que han implementado sus trazabilidades. En el caso de certificación orgánica, nosotros no, no brindamos certificados, ¿ya? Eso lo tienen que coordinar con la empresa certificadora, pero en nuestro caso, en realidad, certificación orgánica y las otras certificaciones sostenibles, ¿ya? Lo que hacemos es ayudamos, sí, en la implementación. Ayudamos en la implementación. Vemos todo que cumplan con todos los requisitos, ¿no? O sea, una implementación documental ahí en campo. Hacemos una preauditoría para ver cómo, en qué nivel están, ¿no? Y, finalmente, les ayudamos en contactar con las empresas certificadoras para que ustedes puedan, puedan, digamos, hacer su solicitud, orientarlos, ¿no? En ese proceso, pero no financiamos las certificaciones, eso sí, ¿ya? Y no les damos el certificado, ¿no? Simplemente les apoyamos en la parte previa a que puedan obtener esta certificación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.